En la siguiente pregunta, la señora Sánchez se interesa por las situaciones del mercado del VAL, genéricamente. Señora Sánchez. Sí, muchas gracias. Preguntamos sobre los compromisos de financiación de la reforma del mercado del VAL y la contradicción entre los datos aportados al respecto por la concejala de comercio y el alcalde. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Señora Cantalapiedra. Gracias, alcalde. Pues a la primera parte de su pregunta no existe contradicción. A la segunda, sí, en su momento. A la tercera, por supuesto. Y a la cuarta, en el mismo que antes de sus declaraciones. Gracias. Gracias, señora Cantalapiedra. Señora Sánchez. Bueno, como bien recordarán, Izquierda Unida alertó hace ya muchos meses del riesgo que suponía emprender el traslado de los comerciantes del VAL a la Plaza del Poniente sin tener todo bien atado. Muy especialmente en lo relativo a la financiación de las obras de rehabilitación, puesto que, lógicamente, lo deseable en una operación de este tipo es que la ubicación provisional de los puestos del mercado sea eso. Provisional y lo más breve posible. Nos llamaron entonces alarmistas y nos acusaron de querer bloquear la operación. Y anunciaron después un compromiso económico de la Junta de Castilla y León que sigue sin concretarse por ninguna parte. Usted me contesta diciendo que sí, que lo concreta. Pero nunca vemos ningún compromiso de financiación por escrito, a pesar de que al principio de las negociaciones nos dijo que nos lo iban a aportar. Entre las cifras que usted anunció como comprometidas, señora Cantalapiedra, y las que recientemente ha hecho públicas el alcalde, hay un abismo, aunque diga usted que no. Y con esos 400.000 euros con los que, al parecer, se cuenta realmente, no se hacen las cosas tal y como estaban previstas, pero ni de lejos. El problema está en que se ha trasladado allá los comerciantes al poniente, tras haberles asegurado que estaba todo en orden. Y ahora, con este panorama, tememos que sea difícil asegurarles una fecha de vuelta al mercado del Val. Creemos que se han tirado ustedes a la piscina sin querer mirar si había agua. Porque usted dijo cuatro millones de euros y de esos cuatro millones de euros no se sabe aún nada. No dudo que ustedes removerán Roma con Santiago para sacar ese dinero donde haga falta. Pero quizá no lo hagan solo por responsabilidad, sino por su propio interés político, ya que estamos ante su gran proyecto de legislatura. Se trata de la gran joya de la corona para poder decir antes de las próximas elecciones que han dejado su sello. Porque, claro, ahora hay menos dinero y, evidentemente, hay menos obras. Pero creemos que ustedes tienen que actuar responsablemente, señora Cantalapiedra. Nosotros, desde nuestro grupo, se lo hemos dicho desde el principio. Usted nos dijo al señor Saravia y a mí que nos iba a aportar documentación fehaciente de que tenían responsabilidades y que tenían compromisos de financiación para la obra. Y a día de hoy aún no lo ha hecho ni los ha expuesto públicamente. Entonces, no nos diga que sí cuando es que no. Además, usted prometió en enero, además, en este pleno que facilitaría la documentación. No solo nos lo ha dicho el Grupo Municipal de Izquierda Unida, sino que se comprometió en el pleno de enero. Y si usted no lo ha hecho hasta ahora, nos tememos que sea porque no la tiene. Si no quieren que se les vaya de las manos esta cuestión, creemos que se tiene que ser más transparente y se tiene que ser mucho más cauto. Porque si vuelve a echarse el farol, señora Cantalapiedra, queremos, que creemos que esto puede explotar. Y entendemos que esto no tiene que ir para perjudicar a los comerciantes. Creemos que no se les puede perjudicar. Por tanto, como decimos muchas veces, financiación clara, diga los compromisos y marque los plazos para que todo salga según lo habían previsto. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Señora Cantalapiedra. Perdón, después de lo que acabo de oír y, además, que también el otro día aparecía en un periódico digital unas declaraciones suyas que decía que yo estoy jugando con los industriales del mercado del Val. Señora Sánchez, que aparecía también en unas declaraciones en un periódico digital en la que usted decía que yo estoy jugando con los industriales del mercado del Val. Señora Sánchez, los únicos que están jugando con los industriales del mercado del Val son ustedes, que están continuamente sembrándoles incertidumbre. Nunca les han apoyado de manera rotunda y de manera frontal. Siempre se han dedicado a nadar entre dos aguas. O han nadado y han guardado la ropa. Este equipo de Gobierno, este alcalde y yo misma hemos dicho desde el primer momento que había una financiación por parte de las otras instituciones que oscilaría a los cuatro millones de euros. Y eso es una realidad, señora Sánchez. ¿Por qué solamente el ministerio para este año 2013 nos ha aportado algo más de cuatrocientos mil euros? Porque las aportaciones se van haciendo por fases a medida que van avanzando los proyectos. La Junta de Castilla y León, solo hemos dicho por activo y por pasiva, el consejero se ha comprometido a través de una carta y ahora se va a enviar un documento con esos dos millones de euros. Como hasta ahora solamente ha hecho falta doscientos mil euros, han ingresado ya los doscientos mil euros. Esto no es un proyecto de un año, como usted bien sabe. Esto es un proyecto plurianual. Y a medida que vaya avanzando la obra y haya necesidades económicas, se irá ingresando el dinero. Y lo único que está consiguiendo usted con esto es crear incertidumbre en los industriales. Como en su día también, ¿qué quieren? ¿Que le saquemos del poniente? Pero si me está hablando usted de plazos, pero si sabe perfectísimamente que los plazos son de dos años desde el momento en que se hayan trasladado al poniente. Tiene carácter provisional y ahora no intente sembrar duda o sembrar cosas que no existen. El día que se presente el proyecto de ejecución con el plan de viabilidad, ese será el día en el que yo les pueda hacer pública cuáles son los compromisos de financiación. Pero partiendo de la base de que esos cuatro millones de euros son una realidad, que los dos millones de euros de la Junta están por escrito y que el ministerio, como vamos a concurrencia, como hemos dicho en muchas ocasiones, pues habrá que esperar a la convocatoria del año 2015 y a la convocatoria del año 2014. Pero tenemos ya financiación europea comprometida. Si no lo sabe, es que usted lee en el periódico lo que le interesa. Más de 300.000 euros por ser un proyecto pionero en este sentido. Tenemos el compromiso también de los industriales. Entonces, ¿qué más quiere, señora Sánchez? Deje de sembrar incertidumbre y déjenos trabajar. Gracias. Gracias, señora Cantalapiedra.